¿Cómo van? A mí sí me perdonan, pero me parece algo mezquino no comenzar a pensar que el cuadro de deportes Colima es el último grande de nuestro país. A ver, ¿cuánto tiempo lleva el cuadro de deportes Colima con Gamero, con Hernán Torres, llegando a las finales de fútbol colombiano? ¿Cuánto tiempo lleva el deportes Colima cascando a los grandes del fútbol colombiano, siendo papá de los grandes del fútbol colombiano? ¿Cómo vamos a seguir viviendo de la historia de los demás? Que para quedar campeones se demoran X cantidad de años, varios clubes, y el Tolima reiteradamente llegando a finales, siempre siendo protagonista, y acá no, ¿no? El Tolima, no, es que grandes son los mismos de siempre. Eso no es de historia. Ya los grandes tienen que comenzar a pintar cara, y el Tolima, y el deporte de Tolima, ¿pinta cara? Lo logrado en territorio brasileño, ganar dos partidos seguidos en Brasil, y la Copa Libertadores. Perdónenme. Nivel bárbaro. Ya, no hay que... Hay que crear esa mezquindad. Pues es que estamos anclados, siempre pensando que son los mismos grandes en Colombia. Es que este tiene tantos títulos. Ah, pues los ganó en los años 90. Es que este tiene... Ah, pero los gana cada cuánto. Es que... Ya, hay unos que son grandes por hinchada. Por sus seguidores. Pero otros son grandes porque están reiteradamente en finales, desde hace mucho rato, como el cuadro de Portesto Lima. Hernán Torres, por Dios. Le pasa es que Hernán no tiene casi la publicidad que tienen muchos técnicos en el fútbol colombiano. Tipo callado, trabajador. No, no se pone la camiseta apretada, con las nalguitas apretadas, como hace muchos técnicos. Sino que es un tipo trabajador. Tampoco me imagino a Hernán llamando a los grandes cacaos de Colombia que se creen los dueños de la verdad y de la opinión en nuestro país. Entonces, como él no es así, entonces por eso no es cambiado absolutamente a nada. Nunca lo tienen en cuenta para nada. Al punto de que un técnico que dijo que solamente con transiciones ganaba y que eso era un retroceso en el fútbol. Pues con transiciones le ganó ayer en Brasil a un cuadro brasileño. Y hoy es noticia. ¿Y quién dijo que para ganar y conseguir resultados tenía que jugar a lo que yo quiero? Claro que quiere el técnico. Para Hernán Torres eso es... Le da. Y le ha dado resultados. ¿Qué más querés? Otro punto. El América femenino. Vaya equipo este América femenino. Y esperando que clasifique el Deportivo Cali. También parece que tenemos final Vallecaucana. Pero vaya ese señor Usme. Ese muchacho Usme, como lo quieran llamar. Yo soy mayor que él, por eso le digo muchacho con todo respeto. Pero vaya. Siempre finalista este América femenino. Señores hinchas del América. Con el equipo masculino no pasó ni Timi ni Tabara. Hay que llenar el Pascual. Y si Deportivo Cali, como esperamos todos, clasifique. No solamente a la final para enfrentar a la América, sino también frente a Boca. Porque lo que hizo Tolima es una muestra. Señor, el Deportivo Cali que hay que salir a braviar. No a cagar escondido allá. No, a braviar. Ahora, dependiendo de cómo ganes el final, ¿no? Cómo logres el resultado. Porque la bombonera es la bombonera. Pero para mí el Deportivo Cali que hay que ir con qué traerse el resultado que los lleve a la siguiente fase. Los leo. Sus opiniones siempre serán respetadas en este canal. Un abrazo.